Pero ahora te digo algo, pero pareciera que hubiera crédito para perder. Si ya estamos pensando de que... No, porque Cerro es el segundo e hizo esto. No, pero es lo que te está diciendo el profe. Si es que Cerro te gana... No, no lo digo con usted, profe. No, pero es que es la realidad. A ver, Cerro es un grande de fútbol sudamericano. Sí, pero no empecé. De los mejores para... No, pero la verdad es Cerro. Sí, pero si empezó así. Pero es la realidad. Ahí sí yo comparto. Andá, andá, compará billetera, compará plantel, compará todo. Cerro es más que oriente. Sí, es la verdad. Ahora, lo que dice el profe, si Cerro te gana, porque hacen 62 toques de primera, desbordan, se desmarcan, rotura, no sé qué, espacio, pum, pum, releo, pum, te gana y... Yo le hago... Te ganaron. Chicos, por...